A esa hora de la mañana, 5 con 48 minutos, que la gobernación del Guayas, la policía y las fuerzas armadas dieron detalles de los resultados de los operativos ejecutados en la zona 8, tras el decreto de estado de excepción. Julio César Saona ha preparado el siguiente informe. Veamos. La policía nacional en conjunto con la gobernación del Guayas daban los datos. Los resultados de los operativos ejecutados en la provincia del Guayas, después de anunciado el estado de excepción. Lorenzo Calvas, gobernador del Guayas, contaba que se han incrementado las acciones, que el índice delictivo ha descendido. Hasta el momento hay 18.200 operativos realizados, 322 retenidos por delito, alrededor de 4 toneladas de drogas decomisadas. Por otra parte, las fuerzas armadas también tenían sus evaluaciones. Frente a todo lo que se ha llevado, daban también su percepción, un análisis de cómo va la cosa por acá, por Guayaquil y toda la provincia. Hicieron una intervención en una embarcación que tenía ya destino hacia el país de Malta. La policía no se quedaba atrás, también tenían resultados. Dicen que trabajan en conjunto con las distintas fuerzas de seguridad. Con fecha 26 de agosto ejecuta un allanamiento en un inmueble ubicado en el distrito sur, el circuito Bananeros, donde se encontró los siguientes indicios. 36 tacos de dinamita de fabricación artesanal, 9 alimentadores de diferentes tipos de armas de fuego, 104 cartuchos de diferentes calibres. Y por ello mostraban la evidencia, alcaloides, teléfonos celulares, armas de fuego, todo lo recolectado desde que se anunció el estado de excepción. Informó Julio César Sao.